Este gráfico muestra un aspecto muy importante para tener una buena salud. Es el esquema completo de vacunas desde que nacemos hasta la edad adulta mayor. Recordar que gracias a que en Costa Rica tenemos un esquema de vacunación también desarrollado, no tenemos enfermedades importantes en los niños, y eso se ha trabajado a lo largo de muchos años. En nuestro país, desde el primer día de vida, se comienza a completar ese esquema, que es fundamental mantenerlo completo. Los niños desde que nacen, desde el primer día de nacimiento, reciben las primeras dosis de vacunas. Eso lo reciben en el hospital donde nace, ¿verdad? O si nace, por ejemplo, en una clínica privada, se traslada al hospital más cercano para la aplicación. Eso es de la BCG, que es la de la tuberculosis, y la primera dosis de hepatitis B. Desde el área de salud, recordaron la importancia de las vacunas para las personas que superan los 60 años. Y continuamos a los 7 años, a los 10 años, cuando tengan cada 10 años, después de los 10 años. Y una dosis muy, muy importante que debemos de recordar en todos los adultos mayores de 60 años es la neumonía. Esa neumonía se protege por medio de una vacuna que se llama neumococo 23 valente. Entonces, en ese momento deberíamos de tener a toda la población adulta mayor de 60 años con esta vacuna completa. Estar pendiente del libro de vacunas es una de las recomendaciones de los expertos. No nos podemos quedar esperando a que un ATAP llegue, que si usted revisa el libro, y en el libro dice que le toca a los dos meses, y su niño ya tiene los dos meses, que acuda al centro más cercano para que se pueda vacunar. Y así se le va a dar la información, ¿verdad?, de la vacunita que se le está poniendo. Y se le cita, digamos, por decirlo así, para que ellos recuerden cuándo corresponde la próxima vacuna. Por la situación de la pandemia, muchas personas en nuestro cantón descuidaron sus esquemas de vacunación.